La estación depuradora de aguas residuales que sustituirá a la ubicada en Vuelta Ostrera se instalará definitivamente en la isla de Solvay, también conocida como la isla Monti. Esta isla Monti está rodeada por el río Saja, pertenece al municipio de Suances y se encuentra entre la factoría de Solvay y frente al puerto de Requejada. Es la alternativa más alejada de núcleos vecinales de entre las distintas opciones que ha barajado el Ministerio para la Transición Ecológica, aunque bien es cierto que está a tan solo 200 metros de la zona más poblada del municipio de Polanco, que es precisamente Requejada. Sobre la isla existen grandes acumulaciones de materiales de origen industrial que están rodeadas por diques. Son depósitos de antiguas balsas de decantación de los líquidos residuales de la fabricación de carbonato sódico. Pese a tratarse a priori de vertidos inertes, esto arroja una gran incertidumbre sobre su estabilidad y la posibilidad de ejecutar la obra, por lo que se ha considerado que se haga una cimentación profunda mediante pilotes para construir la nueva estación depuradora. Además, el coste que supondría la construcción de esta nueva depuradora como alternativa a Vuelta Austrera superaría los 111 millones de euros. Este lunes, Polanco ya ha mostrado su posición total a que la depuradora que sustituirá a la de Vuelta Austrera se ubique en la isla de Solvay. Pedirá de forma oficial al Gobierno de España y al de Cantabria que ratifiquen la noticia publicada en los medios de comunicación y en caso de que se confirme, estudiará posibles acciones legales contra la decisión.